Dejamos atrás nuevamente esta instancia musical y nos metemos de lleno en una nueva entrevista. Vamos a hablar con Paula Faramiñán, ella es representante legal del Estado Municipal. A partir de la Secretaría de Gobierno formó parte de las negociaciones con la Asociación de Guardavidas Necocheque en el transcurso de estos últimos días y queremos tener la visión desde el Estado Municipal de lo que está aconteciendo justamente en relación a este problema. Paula, bienvenida al aire Remedio Chino en K2 Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pacho. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por llamar y por interesarte de cuál es la visión y la postura de la municipalidad. Bueno, justamente, contanos cómo fueron las negociaciones. Por un lado, ayer se llevó adelante, ayer inició el paro de la Asociación de Guardavidas Necochequequén, hubo una manifestación alrededor de las dos y media de la tarde. El Estado Municipal salió de alguna manera a relatar cuánto es lo que invierte en el servicio de guardavidas. Hasta acá parece que no alcanza, pero bueno, ¿cuál es concretamente, en qué estado está la negociación y cuál es concretamente la postura del Estado Municipal en relación a este tema? Bueno, mira, me parece, Pacho, que la negociación y todo lo demás se llega a un punto, pero previamente nos tenemos que poner en un contexto, digamos, porque esto viene dentro de un marco de negociaciones que se vienen llevando a través de mucho tiempo. Nosotros, digamos, como no escapamos a la realidad del país, sino no escapamos a la realidad que todos tenemos, con lo cual el asiento que nosotros queríamos poner, digamos, es mostrarle a la gente, porque en definitiva nosotros administramos el dinero de la comunidad y es la comunidad la que paga, cómo hemos hecho un gran esfuerzo por ir mejorando en todo lo que tiene que ver con las paritarias y en todo lo que tiene que ver con los sueldos de los municipales en general. En esta misma sintonía te quiero decir que los guardavidas son guardavidas municipales. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque ellos forman parte de una negociación que se viene llevando por paritarias desde siempre, pero en especial en el año 2023 se empezó a llevar con más asibilidad, porque obviamente los montos inflacionarios se iban incrementando y los sueldos iban quedando muy atrás. Con lo cual, junto con el STM, ATE y la Asociación de Guardavidas, siempre hubo un diálogo abierto, digamos, se juntaban primero cada tres meses, después cada dos, después cada uno, donde se fue explicando qué aumentos se podían dar y de qué forma. A modo ilustrativo nada más te digo, para que veas cuál ha sido la voluntad y el esfuerzo que ha hecho el municipio, en el año 2021, mientras las tasas municipales subieron un 36%, las paritarias subieron un 54%. En el año 2022, mientras las tasas subieron un 50%, las paritarias cerraron en un 94%. Y en lo que va del 2023, mientras la tasa promedio fue de un 75% de aumento, nosotros para el mes de noviembre habíamos dado un 109,17%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es dinero que se tiene, es dinero que se sale a buscar para poder pagarle a los trabajadores municipales. Esto los incluye a los guardavidas. Ok. Entonces, es un marco de negociación que sigue abierta. Claro, sí, exactamente, justamente ahí quería apuntar, la paritaria no está cerrada y la paritaria implica negociaciones con los tres sindicatos que acabas de mencionar, con los guardavidas, con el sindicato de empleados municipales, trabajadores municipales y con ATE. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de poder encontrar un punto intermedio en lo que está pidiendo la asociación de guardavidas en el Cochequequén y lo que entiende el Estado Municipal que debe actuar? Ya, te lo voy a plantear en estos términos. El punto intermedio, me encantó esa frase. Y no es una negociación, es lo que se busca, ¿no? No, claro, sí, pero... Ahora sí te lo paso a números, pero te lo paso a números. Sí. La asociación de guardavidas nos pide que nosotros dupliquemos, o sea que incrementemos en un 100% el salario básico. Sí. ¿Sí? Es un 100%. Entonces, en ese 100%, si yo tomo la aposta de lo que me pide la asociación de guardavidas y tomo el punto promedio del que vos me hablás, yo tengo que dar en un mes un aumento del 50%, ¿verdad? Sí. Bueno, si doy el 50% de aumento a toda la planta de empleados municipales que son aproximadamente 2.000, ¿a cuánto tengo que llevar las tasas? No, la tasa ya estaba jugada porque ya el presupuesto ya estaba cerrado. Exactamente, bueno, muy bien. Esa es la conclusión perfecta. Entonces, no se trata de mala voluntad del municipio, al contrario. Todos los números que te pasé, te pasé para mostrarte que nosotros siempre vamos por encima de lo que podemos para cubrir las necesidades de los trabajadores municipales en la medida que podemos. ¿Y en caso de que la protesta de la manifestación continúe o que el paro continúe, cómo se piensa manejar? ¿Estamos en una temporada? Mirá, con respecto al paro en particular, o sea, todo esto que te dije es contextual. Con el tema del paro en particular te voy a decir esto. Bueno, nosotros tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Sí. El derecho a huelga, es eso exactamente, el derecho a huelga, el derecho a protestar o a no estar conforme con lo que ganás, está perfecto. Así que nosotros no podemos ir contra eso porque están ejerciendo un derecho. Lo que sí dicen las normas, es conocido por todos, es que si un grupo, digamos, en este caso los guardavidas, van a hacer el ejercicio del derecho a huelga, lo que están prestando es un servicio esencial, ellos tienen que garantizar una cobertura mínima. ¿Se está garantizando, no? Esta cobertura, entiendo. No, no se está garantizando esta cobertura. Tuvimos que salir a terminar de cubrirla con otras áreas como, por ejemplo, defensa civil. Ok. Y te voy a dar dos números para que también la gente lo sepa porque eso también es importante. A ver. De 136 sueldos de trabajadores guardavidas que se pagan, se mandaron a cubrir mínimamente con 30 guardavidas. 30 guardavidas en dos turnos son 15 guardavidas por turno. Sí. Para cubrir 36 puestos de cuidado que tenemos. Vos decime cómo hacemos. No, yo no sé. No soy empleado municipal ni me dedico a esa tarea. No. Mucho menos guardavidas porque apenas no la da. No, pero la matemática... Por eso siempre diste y llamo para preguntar. No se puede. La matemática es exacta. Por eso no te doy opiniones, digamos, de que a mí me parece que está bien, está mal. Mirá, justamente hacerlo hablaba con un colega tuyo. No se trata de poner en valor qué precio tiene la actividad del guardavidas, ni si ganan mucho o si ganan poco. O eso, si querés, es otra discusión de café. Ok. Lo que tiene que poner a la vista es... Y a los guardavidas, primero que nada, los paga la comunidad. Y es a la comunidad a la que le deben el servicio. Es una prestación de un servicio esencial y que tiene que ser cubierto mínimamente. Y eso no está pasando. Con lo cual hay que determinar qué tipo de paro es este. Porque una cosa es el derecho a huelga y otra cosa es la posibilidad de extorsionar al municipio con algo que sabe que no puede dar. Ok. Bueno, ¿cómo continúa esto ahora o cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿A qué tenemos que prestar atención en el transcurso de estos próximos días? Mira, entre hoy y mañana, no te suele decir muy bien, creo que mañana, en esto que te decía que las paristarias estaban abiertas, se va a convocar a los sindicatos, si ya es que no se los convocó, se va a convocar al STM y se va a convocar a ACI. No así se va a convocar a la asociación de guardavidas, porque, como ya lo ha dicho el intendente en otras oportunidades y ahora se ratifica, no se negocia con el sostenimiento de un paro. Las negociaciones no pueden ser extorsivas, tienen que ser convencionales, tenemos que estar todos de acuerdo, sacar números, exponer. Las cuentas del municipio siempre fueron transparentes y estuvieron abiertas, inclusive a todos, no solo a los trabajadores. Así que se verá qué incremento se puede dar, pero no va a tener que ver con el paro, va a seguir teniendo que ver con lo que el municipio puede hacer y con el esfuerzo, gran esfuerzo que están haciendo el 96% de los municipales por sostener esto que nos da trabajo a todos. Muy bien. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, seguramente de continuar esta situación, te volveremos a contactar para seguir acercando la mayor cantidad de precisiones posibles de la red de radio. Y a disposición de informar lo que necesito. Te agradezco mucho, Pachi, teniendo un beso grande. Hasta cualquier momento. Así pasó entonces Paula Faramiñán, la representante legal que participó por el Estado Municipal en las negociaciones entre él mismo, junto al Secretario de Gobierno, Jorge Martínez, y la Asociación de Guardavidas Necochea Quequén. En este momento hay paro activo desde el día de ayer por tiempo indeterminado. Están en plenas negociaciones y eso es un poco lo que nos contaba Paula en esta charla. ¡Gracias! ¡Gracias!